Cariñito donde te hallas ¿Con quién te andará paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas En la sierra Michoacana Que de la piedad te acabas Al rumbo de la Guajana Te vieron cuando pasabas por sal Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Mi pueblo se voy matando Si saben en dónde está Porque me la estás negando Díganle que ando al Saguayo Y voy Y voy Y voy a pedir algo Yo te seguiré buscando Por esa tierra tan bella Que si tan cuarón Cuentamos Y apacengan a Morelia Ya me sueño acariciando Que está Carita Morena Carita Morena También a los de los Andes A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy Pasando Si saben en dónde está Porque me la estás negando Díganle que ando al Saguayo Y voy Hasta la feidad Hasta la feidad Hasta la feidad Hasta la feidad Gracias.